El Club Natación Caballa ha iniciado los pasos previos al proceso electoral a la presidencia y constitución de la Junta Directiva de la Entidad Social y Deportiva ubicada en la Playa de la Ribera. Las candidaturas se presentarán en la Secretaría del Club a partir del 4 de noviembre, finalizando el 13 de noviembre de 2024 a las 6 de la tarde. Las candidaturas deberán ir acompañadas de la firma de al menos un 5% de los socios que componen el censo electoral y contarán con un candidato a la presidencia así como de un mínimo de cinco miembros a la Junta Directiva. La designación y publicación de las candidaturas presentadas se efectuará el 14 de noviembre, una vez conocidas las impugnaciones y reclamaciones si las hubiera. También ha sido aprobado el calendario y el reglamento electoral de las federaciones ceutíes de pesca deportiva y de tiro con arco de Ceuta, que publica el BOCE del pasado martes 23 de octubre. ¡Gracias!